Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con XCOM. Vale, esta semana santa ya lo dije en Twitter, pero para que no se haya enterrado lo repito. No voy a poder grabar casi. No estoy grabando en el mismo sitio donde usualmente suelo grabar las cosas. Entonces no se como va a quedar esto y como estamos jugando en modo hombre de hierro, el problema que hay es que si se jode algo de la grabación no puedo volver atrás. Entonces no me quiero riegar mucho. Seguramente este sea un capítulo suelto en semana santa y no haya ningún otro hasta después de semana santa. Porque ahora mismo estoy subiendo nada más que Mass Effect porque es lo que tengo grabado de antes de semana santa. No he podido grabar nada. Estoy probando a ver si esto funciona, pero como no me quiero riegar mucho, digo que va a ser un capítulo suelto nada más. Vale, 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 vale. Vale, cosas he hecho, he preparado un poco esto antes. En el cuartel, vale, teníamos la asalto cuando dije lo de poner nombres. No sé, hubo un comentario que dijo, ah, macho, pues bloqueo no está tan mal. Yo en mi escuadrón tenía un asalto, o un asalto, no recuerdo, pero creo que era asalto, llamado Calcetines. Y yo me tomas el pelo, Calcetines es un nombre cojonudo. Calcetines es un nombre de la hostia, le he puesto Calcetines inmediatamente. Así que, la canadiense ahora es Calcetines. Calcetines es un nombre cojonudo, no sé cómo puede alguien pensar que es un nombre malo. Calcetines mola. Vale, ahora, tengo una mierda de soldados en activo. Tengo tres soldados en activo. O sea que, o bien, tengo que pasar la siguiente misión sin hacerla, o contrato nuevos soldados. Ahora, si contrato nuevos soldados, vamos a ver la Academia de Oficiales. Necesitaría de nuevo colega, porque si no van a ser patéticos. Así que, como no, ¿cuánto falta? Faltan siete, ocho días, ¿no? Para acabar el mes. Ocho días o nueve, supongo. Perdón. Me voy a esperar. Voy a intentar a ver si termino el mes que me den todo el dinero que me deben. Y mejorar, mejorar las cosas. Y ya de paso que los soldados vuelvan a la... ¡Oh, mierda! Problema, no puedo pasar de la siguiente misión. Depende de donde sea. Pero si es... Si es en cualquier parte del oeste, estoy jodido. Si sale en alguno de estos países... Espero haber puesto lo de mostrar el ratón. En América y Sudamérica, y esto quiero decir. Si la misión es allí, y no voy allí, entran en pánico. Y ahora no puedo hacer nada antes de terminar el mes para que no entren en pánico. O sea, que la siguiente misión la tengo que hacer obligatoriamente si es en menos de una semana. Que, conociendo mi suerte, lo será. A ver, soldados de verdad. Que están a punto de volverla activo. Tenemos varias bajas y aún no hemos encontrado sustitutos adecuados. Tenemos que empezar a contratar más soldados en el cuartel. Seis días. Eso es malo. Los robots en dos y tres días. Que los robots los tendré que llevar obligados. Pero voy a tener que... Es que si fallo... Madre mía. Si fallo la misión, también la hemos cagado. Lo dejé en peor situación de la que recordaba. ¿Qué podemos hacer? Porque no tengo dinero. ¿Tengo algo para vender? Dime que sí, por Dios. Sea como sea, voy a necesitar nuevos soldados. Aunque sean novatos. Y rezarle a... A todos los dioses que se me ocurran que la misión salga bien. No tengo nada que pueda vender de verdad. No tendré ningún satélite por ahí esperando, ¿verdad? No, ¿eh? Cero disponible. Putada. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Contratar nuevos soldados tendría que intentar contratar de todas formas. Aunque sea sin eso. ¿Cuántos puedo...? Dos. Puedo dos. Ahora, el problema es que los soldados tardan también en llegar algunos días. Hay una solicitud de África, dentro de poco, que a lo mejor me puede venir bien si la cumplo. A lo mejor le bajan el pánico. Aunque no lo sé. Tres días llegan nuevos soldados al cuartel. Oh, oh, oh. Madre mía, esto no lo pensé yo bien cuando... Vamos a ver. ¿Vamos? No, 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 no. ¿Hay alguna investigación que hacer? ¿Alguna cosa antes? Vale, estoy investigando algo. Eso es bueno. No sé qué mierdas estoy aquí mirando. En ingeniería... ¿Alguna cosa que se pueda hacer? Bueno, esto debería empezar a hacerlo en algún momento de la vida. Debo ampliar mi base ya. Y tengo que poner más satélites. Probablemente aquí. Aunque eran caros. Tengo que aumentar mis beneficios. Vamos a buscar. Que no venga nadie. Uf, menos mal. Me han dicho 50 cosas a la vez. Pero por lo menos he tenido suerte por una vez. Vamos a investigarlo primero. Este arma está muy cheta y la quiero ya. ¡Míralo! ¿Para qué hacerla de plasma pudiéndola hacer de una cosa totalmente distinta a la escopeta? Para que esté más cheta. Me encanta. La construiré cuando pueda. Mientras tanto, plasma pesado sería hora de empezar a hacerlo, ¿no? Esta es la arma pesada, ¿no? Es que una es para los aviones y otra... Creo que esta es la de los... Tiene como gatillo. Creo que esta es la de los pesados. Ahora. ¿Qué soldados tengo? ¿Qué encojones eres tú? ¿Por qué tienes...? ¿Qué bandera es esa? ¿Puedo ver de qué país es? Esa bandera no la conozco. Llamarme ignorante, pero... ¿Alguien sabe esa bandera de dónde mierdas es? Así, verde, con letras... Estoy un poco lejos a lo mejor también del monitor y no veo mucho, pero... No sé qué clase de letras no es. Oye, si alguien sabe... Esa bandera de dónde coño es. Es la primera vez que la veo. A ver, ¿quién falta por recuperarse? Big, calcetines... Todo el mundo importante, básicamente. Ahí, también debería ponerle... Esto ya no... A la camper no se me ocurrió qué ponerle. Depende, vale. Es que quiero esperar. Depende de si superar la aprobación y casi tiene poderes también como calcetines o no. Voy a tener que acostumbrarme todavía a llamarle calcetines. Pero seguramente me acostumbre más rápido que a llamarle lápida. Lápida no tenía ningún sentido. Vamos a ver. Informe del consejo. Cinco días. Solicitud... Oye, ¿no había una solicitud de África? A lo mejor era para que se terminase. ¡Ah, mierda! No la cumplí. Los estimulantes del combate no los podré... Bueno, con el dinero que tengo seguro que no los podré cumplir, ¿no? Pero creo que en la última misión no salió ningún... Ningún Berserker, así que imposible. ¿Qué hacer? Bueno. Vamos a continuar por ahora. Una curiosidad. Los nuevos que han llegado, que por lo menos han llegado. ¿Cómo vais de voluntad? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Vale, son nuevos. No tienen gran cosa. Por lo menos ya podría formar un equipo entero para la siguiente misión. Aunque si pasan tres días por lo menos antes de la siguiente misión... Es más, si pasan cinco días antes de la siguiente misión no me voy a quejar. ¡Ah! ¡Ah! Y no tiene el don tampoco. Vale, así que la otra camper parece... Los campers no les gusta ser... No les gustan los poderes. Creo que con la camper se valen, así que... Vale, un asalto que pensaba yo que no iba a tener sentido tener poderes... Sí que resultó que tenía sentido. Porque con el... Tienen algo más de rango que no con la escopeta, que no tienen rango ninguno. Los campers no tienen ventaja ninguna por tener poderes. O sea, van a disparar en lugar de ser los poderes todas las veces. Quitan una exageración. Vale. El caso es que... ¡Dame el dinero! Quiero poder hacer cosas, consejo. A falta de dos días. A falta de dos días. No me hagas sufrir. Vamos a ver si podemos investigar la otra cosa. ¡Oh! ¡Plasma de bisp! Anda, eso era lo otro que se podía investigar. Ah, esto es el plasma de bisp. Ah, perdón. Pensaba que... Bueno, ah no. O me lo han dado para desarrollar en la... Ingeniería. Luego tengo que mirar en Ingeniería. Y ahora no tengo suficientes fragmentos de armas que se suponía que tenía un montón. Ya no tengo suficientes para investigar esto. Voy a mirar entonces la fundición. Porque creo que es aquí. Plasma de bisp. Ah, jaja. 200. Madre mía. Esto es importante porque los bisp con plasma... Revientan. Pero muchísimo. Entonces es importante. Oye, el láser de bisp no lo desarrollé. Si disparan ya láser, ¿no? ¿No disparan láser? ¿No desarrollé esto? Estaba seguro de que sí. He desarrollado cuatro mierdas. Aquí casi nunca entro y debería. Porque empieza luego a ser importante estas cosas mejorarlas todas. Si me dieran más Ingenieros, que tengo 50 científicos y nada más que 38 Ingenieros de mierda... A ver, un día para el informe del Consejo. ¿Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante? Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas y esa no es una afirmación que el Consejo haga a la ligera. ¿Sabes que Argentina y México nos han retirado los fondos, no? O sea, no te lo estás inventando sobre la marcha. En Norteamérica y en Sudamérica las cosas están jodidas y en África están peor. Bueno, peor no. No nos han retirado nadie, por lo menos todavía. Lo cual es bueno. Bueno, me han dado un huevo. A ver, no te emociones. Quiero gastar este dinero tan bonito que me acaban de dar. Ahora, no he planificado qué es lo que tengo que hacer con el dinero. Así que acabaré gastándomelo en el orden que no es. Esta mañana han llegado los nuevos Ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Debo tener satélites en algunos países que me dan Ingenieros cada mes y eso es bueno. Porque ahora tengo un montonaco. Ahora voy a poder... A ver, vamos a ver. Primero queremos asegurar el mes que viene. Y para ello... Quiero escarbar. Porque quiero construir otro universo de satélite. Lo construiré aquí abajo seguramente. Ahora, no voy a poder hasta dentro de un tiempo. También podría construirlo aquí, pero... ¿Hay alguna desventaja? No. Porque estaba pensando, quiero poner los Ingenieros de satélites juntos para que me den posibilidad de poner satélites extra, ¿no? En los sitios. Para tener más de los que... O sea, si un Ingenieros de satélite me deja poner cuatro, si este plus de aquí me suma un satélite más. Tengo como ahora dos satélites gratis que puedo poner. Si lo pongo aquí también me vale, aunque si lo pongo aquí también. Y digo, no quiero cerrar, no quiero cerrar, digamos, líneas de enlace, ¿no? De edificios de estos. Pero, si lo piensas, los laboratorios sí no se enlazan con nada. Así que voy a construirlo aquí. Ahora, problema. Néstor satélite... ¡Ay, mierda! La potencia. Como hice los generadores bastante al principio, pensaba que iba sobrado. Tengo que hacer el enlace de hiperonda. También. Que me da la potencia justo. Esto me hace avanzar en la historia. Y como ya dijo alguien también, me baja el nivel de pánico. Lo... Va... Vale. No quiero decir spoilers. No recuerdo exactamente bien qué pasaba aquí. Así que tampoco voy a tirar una moneda al aire. Debería construir esto. Esto ya empezó a ser importante. Vamos a hacerlo, venga. De perdidos al río. Estamos locos. Luego construiré abajo, como ya dije. Al fin y al cabo ya estoy abriendo el acceso abajo. Tardaré un poco más, pero al fin y al cabo no tengo la energía necesaria. Así que me da lo mismo esperar que no esperar. Ahora, hablando de energía. Aquí sí que voy a construir otro generador más. Dentro de cinco días. Que no creo que ocurra hoy. Lo que podemos hacer con el dinero restante es... Comprar un satélite más. Porque tengo hueco para un satélite más. Y debería poner ese satélite. Aquí, en los avioncicos. Firestorms también debería comprar más. Porque nunca está de más tener. Fabricar. Estos son baratos. Como que no hay capacidad de... Como que no hay capacidad para este satélite. Un segundo. Lanzar satélite. Tengo nueve de diez en órbita. Sí que tengo hueco. Lo que pasa es que el juego este me estafa cada vez. Cada vez que le intento pedir alguna cosa a este el juego me engaña. Vale. Satélite, sí. Aunque el juego diga otra cosa. Yo lo compro. Fábricalo. Ahora, importante. Armadura fantasma. Que es más fea que el copón. Pero es útil. Y armadura arcángel si pudiera también. No se me está olvidando algo. Se me está olvidando hacer el entrenamiento de... Voy a comprar una armadura fantasma que para ello sí que me da. Podría comprar armadura arcángel pero creo que me voy a esperar porque tengo que hacer otra cosa. En la academia de oficiales comprar la recuperación rápida. Porque me es importante ahora mismo que... Las últimas misiones no se han dado nada bien. Necesito que la gente que resulte herida. Que van a ser bastantes. Por lo menos vuelva a la batalla rápido. Nuevo colega ya lo compraré. Ahora, 114. Con 114 ¿qué cojones puedo construir? Debería mirar la fundición que no la miro nunca. Y... ¿No tengo láser de bisp? Juraría que los bis disparan láser. Pero voy a construirlo solo por si acaso. Como no lo tengo hecho lo voy a hacer. Porque los bis seguramente los tengo que utilizar en esta siguiente misión. Me encargaré de que la producción empiece de inmediato. Me pondré en contacto con usted cuando tengamos algo. Bueno, creo que en 8 días viene un satélite ¿no? Satélite 8 días. Y el ascensor en 5. Tengo que estar pendiente de lo del ascensor para construir lo otro. Aunque ya vuelvo a tener 14 créditos nada más. Esperemos que venga algún ovni o algo. Siempre me fundo... El primer día del mes me fundo todos los recursos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es esto? Me cago en tu padre. No me da mucha recompensa. Pero los scopes son baratos de crear, creo. A ver, 57. Deja a ver cuánto me cuesta crear dos scopes de esos. Aunque si se las quito a las campers lo podría hacer de inmediato. Scopes, scopes, scopes. Son hiper baratos. Necesito dos, ¿verdad? No me da mucha recompensa, pero bueno. Voy a... Voy a quitar... Me va a costar más trabajo quitárselo a las campers que otra cosa. Pero bueno, a ver, campers. Dejarme... Oye, ¿tú qué has hecho con el tuyo? ¿Lo has tirado? Creo que usé otro camper en la otra misión, ¿verdad? Bueno, B tiene uno seguro. Quítatelo un momento. Luego te compro otro nuevo. Más campers. No, espera. Tú eres la misma de antes. Tú, el nuevo. Que ya tiene hasta apodo y todo. Todas las veces que lo he tenido que usar. Tiene que irte a cuatro misiones. Aunque no es que haya matado una exageración. Pero bueno. Vale, vamos a venderle esto a... Brasil, creo que era. Toma. Y con esto puedo crear otros dos. Y vuelves a equipar. Y no pasa nada. ¿Dónde mierdas? ¿Por qué intento guiarme por el mapa este si no reconozco las salas? Oh, podría crear más bisp. Pero no me voy a dejar llevar por la tentación. Escoup. Créame dos. Vale. Ahora por lo menos tengo 49 créditos. ¿Qué puedo hacer con 49 créditos? Si puedo hacer algo. ¿Puedo hacer un bisp de aleación por 49 créditos? No es mala opción, pero... Otro día. Cosas para los aviones que tal vez debería hacer. Pero no lo voy a hacer. Y básicamente nada más, ¿no? Estimulantes de combate que... Ya digo. No los uso. Con 49 créditos de mierda puedo hacer un fusil de camper láser. Bueno, es láser. No es de plasma. Se me ha olvidado crear esto. Y esto. Que son jodidamente caros. Pero son útiles. Sobre todo esto. Mira cómo mola la puta forma del arma. Me encanta. Recemos porque la siguiente misión me dé dinero. O algo. Aunque no tengo mucha prisa porque venga. Bien. Ah, había descuento en el taller. Sé que me han devuelto algo del dinero. No mucho. El ascensor le quedan dos días. Tengo que excavar aquí. Creo que cuesta 50 o algo así. No, 40. Bueno. Tengo que... Ah, no. Tengo que excavar aquí. Dentro de dos días. Así que el dinero me lo voy a acabar gastando de todas formas. No sé. Vale. Como que fondos... Ay, es verdad. Cuanto más profundo más cuesta excavar. Y cuanto cuesta aquí. ¿Podrías decírmelo? No, simplemente decirme fondos insuficientes, cabrón. Aunque es importante que el transmisor de satélite o el nexo de satélite siguiente lo haga aquí. Para que me den un satélite extra gratis para lanzar. Parece que no, pero uno más uno... Al final tener tres gratis, pues es un transmisor de satélite que no has tenido que construir. Sale a cuento. Por ahora lo voy a dejar así. Luego me voy a tener que acordar de ese detalle. Necesito satélites. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Vale, eso es importante. Vale, me están dejando hacer cosas los alienígenas. Lo cual en parte es bueno. ¿Debería lanzar el satélite? Yo creo que no. Depende de la siguiente misión. Porque depende de la siguiente misión ya digo yo... Vale, ¿algún país está con pánico? Sí, pues satélite para allá. Y ya está. Me ahorro dilemas. Ahora, estoy construyendo... ¿Cuánto tiempo le falta a...? Porque no me oriento todavía por los menús, no lo sé. El enlace de Iperonda le quedan siete días. Dentro de siete días va a bajar el pánico de todos sitios. Así que también tengo que tener eso en cuenta. Tal vez debería tirar a por el que me dé más dinero ahora mismo. Pero me esperaré. Por si acaso, el satélite me lo voy a dejar ahí como salvaguarda. Bien, un ovni. ¿Eso es dinero? ¿Potencial? ¿Eso es África? Como han oscurecido el resto de países, no lo sé. Bueno. Como siempre, creo que voy a configurar a mi equipo. Aunque creo que está más o menos... Voy a configurar a mi equipo. Ahora nos vemos. Las tropas no deberían tener problemas para las tareas de reconocimiento si llevan este traje. Es lo más parecido que tenemos a la auténtica invisibilidad. Vale, ya estamos de vuelta. Como podéis ver, a Bill le he puesto la armadura fantasma. No es que sea la armadura que más me guste. Es un poco fea además, pero bueno. Una cosa que no he comprobado. Un momento, perdonadme. ¿Se puede cambiar el modelo o no? Mierda, joder. No me gusta nada el diseño de la armadura fantasma. Lo único malo que tiene. Vale. Estamos subiendo al apoyo. No recordaba que todavía tenemos que subir al apoyo. Tiene nada más que un botiquín. Así que por ahora, al pesado le he puesto también botiquín. Necesito desarrollar las armas todavía. Me he dado cuenta que la otra camper solo tiene fusil de láser todavía. Y eso no es aceptable. Necesitamos ya las mejores armas del puto juego o si no no estamos haciendo nada. Y pronto desarrollar las armas. El siguiente mes me gasto el dinero nada más que en armas. Marcar mis palabras. Ah, vale. Al otro asalto he decidido no llevarlo. Paso de capturar gente. Y ahora mismo el otro asalto está debilcillo. O sea, ahora mismo el otro asalto es débil. Vale que el capullo sobrevivió todas las veces que le tiraron al suelo. Y todavía no sé cómo lo ha hecho. Porque el resto de gente no lo comprende. Pero les voy a llevar a uno de los robots. Ahora que tarda menos la gente en recuperarse. Supongo que el robot estará operativo en poco tiempo. Así que puede que vaya llevando robots a las misiones. Es una misión de un ovni. O sea que suelen ser jodidillas. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda. De modo que es ahí donde iremos. Ah, era Brasil. Los informes indican que el ovni ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Es la primera vez que voy a luchar. Todavía no había visto nunca este escenario de aterrizaje de ovni. Siempre aterizan en los puñeteros bosques. Vale, aunque ahora que lo veo... Es un puñetero mapa de bosques. Han cambiado la introducción. Mira todos los putos árboles. Vale. Robot, sabes lo que te toca, ¿no? ¿Dónde está...? Bueno, espérate. ¿Ví? Debería tirar... ¿Cuál epi? Tu eres bi, ¿no? Vale. Debería moverte aquí. Parece un poco arriesgado. Quiero hacer un movimiento y tirar la bola. Lo más lejos posible. Pero si me asomo aquí a lo mejor aparecen. Y no es buena idea. Vale, voy a mover el robot aquí. Si no ve nada hago eso. No ve nada, así que bi te toca. Y ahora de repente, claro que tienes que ver a gente, ¿no? Bueno. Son dos comandantes sectoide. Tampoco es mucho. Ahora, el plan de tirar la bola creo que va a tener que esperar. Aunque aún podría haber algo por ahí. Ah, aún puedo hacer la fantasma. Lo cual es una ventaja. Espérate, creo que... El fantasma no consumía movimiento. No tires la bola. Voy a probar. Dura un turno o hasta que ataques. Un turno cuenta también el turno enemigo, creo. Ah, ah. Puedo tirar el escáner de batalla. Genial. Vale, bien. Es una cosa que no se me había ocurrido probar todavía nunca. Téalo. Vamos a ver. Cámara. Sé que no te caigo bien. Y tú a mí tampoco. Pero vamos a llevarnos bien por un momento. El escáner se vuelve invisible también. O cual es un poco bizarro. Vale, por ese lado no hay nadie. Y más o menos por aquí abajo se puede ver casi que tampoco. ¿Dónde está mi robot? Creo que va a tener que hablar con... Ah, ¿no los ve? Son dos comandantes sectoides. Pueden controlar la mente, pero a este robot no creo que lo puedan hacer gran cosa. Voy a activar el modo vuelo. A ver cuánto nos podemos acercar. No. Vamos a subirte encima del ovni y no va a arreglar nada. ¿Puedo moverme hasta ahí? Venga. Buenos días. Por lo menos que los tenga ahí vigilados. La cámara no es la mejor del mundo. Ah, esta tía no va a poder hacer nada. A no ser que intente hacerle ataques mentales cámara. En este turno no va a ser capaz de hacer nada. Bueno, vamos a intentar mover a otro antes. Tú, Johnson. No te mueras, Johnson, porque te voy a necesitar. Porque tienes tan poca vida. Maldita sea, con armadura pesadito. Como no tiene nivel... Por si acaso bajan los alienígenas. Cosa que dudo. La otra camper. Supongamos que aquí ve algo. Suponemos mal. Supongamos que aquí los ve. Bien. Todavía no sé dónde meter a esta. Puede que tenga que lanzar un misil solo por si acaso. Pero ya se verá. Voy a acercar a este lo más que pueda. Que este por lo menos sí que tiene vida. Espero que no me vean. Aunque lo más probable es que sí que me vean. ¿Qué hago con esta mujer? Tengo que acercarla bastante. Porque si resulta que algún tonto posee la mente de este... Quiero poder acceder rápidamente a ellos. Para no tener que matar a mi soldado. Lo cual sería una putada. Joder. No sé dónde meterla. No tengo ni idea dónde meterla. Casi tendría que haber esperado a que ellos movieran ficha antes que ir yo hacia ellos. Pero bueno. Por ahora quédate aquí. Y la ven. Mientras pierdan el tiempo con el robot yo estoy contento. Bien, 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 bien. Eso no lo deberíamos estar viendo, oye, pero... Un Berserker por lo menos. Y a moverse gratis. Y lo he dejado en... Bueno, siete de vida. Es muy buena cantidad de vida. Ahora, creo que vamos a tener que empezar a tirar misiles, me parece, ¿verdad? Igual que antes, estamos viendo un progreso gradual en el esfuerzo de sujetos alienígenas. Ese blindaje pesado parece casi impenetrable. Por si no tuviésemos ya bastante con los primeros mutones, ahora los protegen con armaduras. Mutones de los chetos. Esas cosas no las estamos viendo. No deberíamos estarlas viendo. Me tienen blanqueado. Pero bueno, ¿qué cojones? Más gente que en la guerra. Vamos a ver. Estamos jodidos. Mucho. Muy mucho. Menos mal que llevo el robot volador. Bueno, ¿cómo demonios me planteo yo esto? Tú eres un Berserker, ¿verdad? Sí, es un Berserker. No sé por qué esta está ansiosa por dispararle. ¿Tú a quién ves? Tú que eres la única que está más o menos bien posicionada. Tenemos ahí a un Berserker. A ver, esa gente todavía está lejos. Si pongo a lo mejor la carnaza delante, o sea, al robot este, le llama mucho la atención. A lo mejor el robot va a ser destruido. Pero siempre podemos comprar otro. Pero no hay nada que pueda hacer. Han salido gente de la puñetera nada. De repente no vemos a nadie. Tiro el escáner para que tampoco vea a nadie y aparecen 27 de fuera de cámara, ¿sabes? Para tocar los huevos. Nada más. A ver, ¿cuántos misiles tenemos que tirar para salir de esta situación? Es la pregunta. Intentaré no poner a mi robot al... ¿Dónde darías a nadie aquí? A ver, robot. ¿Qué mierdas hago contigo? Cuando estás volando los Berserkers no te pueden dar. Eso es una ventaja. Que debo recordar. Puedo distraerlos con el robótico. Lo que pasa es que todos esos de ahí, los mutones y los mutones mejorados, saben disparar. Y esos también. Su puta madre, el robot va a caer. El robot debe ser el último que mueva. Vamos a ver, los Berserker los puedo distraer con el robot. Vamos a contar con eso. Joder, esta tía. Al asalto ahora mismo no la puedo meter ahí. Hay demasiada fiesta. Aunque podría cargarse a este Berserker fácilmente, yo creo. Claro, que todo lo que hay ahí después, no. Y esto de aquí todavía sigue estando en medio. Estoy pensando. Asalto aquí. Doble escopetazo. A ver si lo mata. Que es probable. Pesado lanzar misil ahí arriba. Vamos a ver. No tengo que obcecar tampoco en una sola estrategia. A ver. Campers. 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 Madre mía. Es que hay más gente que la hostia. ¿A quién veis? ¿Y qué porcentaje es? ¿Malo? ¿Malo? No está mal. Este podría morir. Y este ya te digo que lo más probable es que casi lo mate con el otro. Tiene máximo rango. También puedo hacer dos disparos con esta. Es una cosa que tengo que tener en cuenta. A ver, B. ¿Tú eres B? Ese tío está... Ah, claro. Esta quita más por el arma. ¿A quién ves? 85% no. Quiero empezar a quitarme a los más tochos. O sea, ese... Y... Este es el único que veo ahora mismo de los mejoraos. Debería intentar capturarlo, pero ahora mismo va a ser que ni de coña. Esos son peligrosos. También el otro berserker no estaría de más tampoco matarlo. Pero mientras esté lejos de mis tropas... No pasa nada. Ese berserker ya está demasiado cerca. Vamos a ver. Lo único... Voy a intentar hacer lo del asalto. Quieta, cámara. Quieto. Lo malo es que solo tengo el arma de asesor. Si se hubiera tenido el arma de plasma esta de aleación... No me estaría arriesgando al hacer esto. Con este arma no sé cuánta vida le voy a quitar de verdad. No veas más gente. Está metido dentro de la rampa. Eso no vale. Otro berserker más. Y ya he corrido. Bueno. Esto es lo único que puedo hacer. Solo cinco no le quites, cabrona. Tu puta madre. Esperaba quitarle más. Con el cañón de aleación le hubiera quitado mucho más. Uff. Veamos. Esos berserkers están demasiado cerca mío. Tengo que distraerlos con este bicho. Porque si no la otra está jodida. Voy a intentar matarlos. Si intento matar a los dos berserkers... ¿Se podrán poner en posición como para dispararme los otros de arriba? Probablemente. Y sobre todo estos de aquí. Dilemas. Dilemas. Por ahora los tres berserkers son lo más importante. Porque me pueden quitar una barbaridad. Aunque lo único bueno es que el asalto tiene bastante vida. A empezar a disparar a la cabeza a la gente. No, eso es matarlo demasiado. Eso es... Solo puedo matar a uno de los dos probablemente. Un solo berserker no me haría mucho daño. Vamos a ser cobardes. Como esto no gasta turno todavía puedo disparar. O sea, berserkers me está mirando mal. Es el que más cerca está. Vamos a por él. Bien. Aún tengo otro disparo si no recuerdo mal. Juego, no te petes. ¿Veis esos lagazos que ha dado? Una vez el juego se me petó. Y no sé yo qué pasa en el modo hombre de hierro si se peta el juego. ¿Qué pasa con la partida guardada? Espero que nada. Vale. Tú te quedan tres de vida. Te van a dar un poco por el culo. Tengo que aquí hacer el máximo daño posible. Los estoy acercando hacia mi posición y no sé si eso es bueno. Y se me ha quitado la invisibilidad. O sea, que lo he malgastado. Bien. No, no hagas como que es la primera vez que apareces. ¿Cuántas veces vas a reaccionar a mis disparos? Se está petando. Tres FPS por segundo no es bueno. Tengo una posición para lanzar un misil ahí y dejarlos secos. Más buena. Que no te lo puedes tú de creer. ¿Cuánta vida quitas? Dime que mucho. Hostia, que a lo mejor le puedo dar a este también. Vamos aquí a hacer una masacre. Venga. Por favor no falles el disparo. Que cada vez que lo digo pasa. Bien. Los berserker me petan el juego. Bueno, el asalto está sana y salva. Eso es bueno. Dentro de lo que cabe. Vale, he dicho entre comillas. Porque mira todo lo que hay ahí mirando y esperando a venir. Y ahí tenemos al otro. Esos dos son importantes. Ahora, estos dos ya. Ya no me importan nada. O sea, estos dos ya me tocan los huevos. Estos no me pueden hacer casi nada de daño comparado con todo lo que viene por ahí. Aunque aún así debo tenerlo en cuenta. Tú con tu arma láser de plasma quiero decir súper bonita. Dios, que poca puntería tienes. Harías daño suficiente, pero... Pintería patética. Tú, la otra camper que pensaba que estabas en buen sitio, pero cada vez me parece peor sitio. Bien. Vamos a no arriesgarnos. Tú tienes que morir. Así que hasta luego. No falles con 95%. Que no será la primera vez. Esos siete de vida que me decías que ibas a hacer... Me siento un poco estafado. Y el perserker peta el juego. Espero que luego no haya ningún problema de sincronización entre el vídeo y el audio. Porque cuando pasan cosas así, a veces ocurre. Vamos a ver. Tú eres muchísimo muy pesado. No te lo han dicho nunca. Y otra cosa. Es que anda que no hacer crítico, macho. Si te mato con la camper... Podría luego moverme... No. Podría luego con este... ¿Puedo dispararle al otro que hay por ahí? No. Pero puedo moverle a otra posición. Lo cual no es buena idea viendo todo lo que viene por delante. Así que debería no hacerlo. Este bicho, sin embargo, podría entretener a los de arriba. Como seguramente haga. Vale. De todas formas, tú tienes que morir. Así que no hagas pereza. Johnson. Bueno, no, no, no. Primero el robot. Está flanqueando a uno. Digamos que quiero dispararle. ¿Cuánto le haces? Nueve de daño. No está mal. Casi lo mata. Si le hiciera crítico, lo podría matar y todo. Ahora. Me interesa que estés aquí. O me interesa que estés... A lo mejor ligeramente más atrás al máximo. A ver si te ven los otros alienígenas y te disparan a ti en lugar de a mis soldados. Ya no estás flanqueándole, lo cual va a ser una puta mierda de porcentaje de daño. De acierto, quiero decir, pero... Vamos a arriesgarnos. Ya no puedo hacer otra cosa. Ah, vale. Ha acertado. No lo ha hecho crítico, lo cual es una lástima. Pero... ¿Qué mierdas hago contigo? Te tengo que dejar en guardia aquí. Lo único que puedo hacer con este pavo. Y mi pesado, tengo que sacarlo de ahí ya. Para darle al robot, todo lo que queráis. Ahora, si le hacéis un poco menos de daño, mejor, porque así dura más. No controles la mente a nadie. Hijo de puta, sabía que tenía que hacerlo en algún momento. Vale, ese tío es la nueva prioridad. Y no puedo lanzarle misiles. ¿Por qué me sacas ciberdiscos también? ¿Cuánta más gente va a salir de la puerta misteriosa que nunca se acaba? ¿Y se han teletransportado misteriosamente más para adelante? Aunque le están disparando al robot y están fallando, lo cual es bueno. ¿Cuánta gente hay ahí? Necesitan un misil ya. No me lo puedo creer, que solo hayan hecho eso con todos los que hay. Bueno, han controlado la mente a este, lo cual no es bueno. Pero, B, no. No te dejes tentar tan fácilmente. Ese es el que le está controlando la mente. Tenemos 55% de acierto, vaya puta mierda. Necesitamos algo mejor que eso. Corre y disparar, lo he gastado ya. Ah, esto va a ser... Esto tiene truco. A ver. ¿Tú llegas a ver al que está controlando la mente? Solo 55%. Joder, qué manía. Ni siquiera lo mataría en un solo turno. ¿Qué más podemos hacer? Podemos alejarnos lo más posible de esa zona de ahí. A ver. Ahora, si mato a este alienígena, no contigo, pero gracias por la oferta, puedo mover a esta hacia arriba. Porque ahora mismo no puedo porque está el capullo haciéndome lo que les hice yo en la otra misión. Que es ocupar el espacio este para no poder subir. Si pudiera subir por aquí, podría dispararle en un solo turno. Con fuego rápido además, por lo visto. Y a lo mejor matarlo. Bueno, con fuego rápido lo más probable es que matara a este alien. ¿Con quién le disparo? Probablemente... O también podría intentar hacerlo directamente con este robot, pero el robot no los mata de una. Quita nueve de vida. Necesito hacer que dejen de controlar la mente, vamos, básicamente. Creo que voy a invadir tu espacio personal, ¿sabes? Lo malo es que ahora ya no lo voy a poder usar de cebo. Dispararte a ti, muere. Muchas gracias. Asalto. Ahora esto pinta mejor. Bueno, dentro de lo que cabe. Fuego rápido a ese. 100% de acerto, 100% de crítico. Está muerto, por favor. Libera a mi pueblo. Vale. No sé cómo me las apaño para meter a esa tía en los peores sitios. Pero es lo que hay. Vamos a ver. El médico recomienda una cantidad de misiles... ...razonable en esa dirección general. Aunque no va a quitar mucho, va a quitar algo. ¿Por qué no lo cambio a una posición mejor? Bueno, ha hecho bastante daño. Ah, intimidar. A ver, ¿quién da un paso hacia adelante? ¿Nadie? Ah, no, pensaba que esos también iban a hacerlo de ahí. Ah, ya van a avanzar hacia mí. A ver, necesito esos dos disparos tan bonitos que tenéis en un solo turno. A ver, esos porcentajes, porcentajes. Este porcentaje me gusta. Ese no está mal tampoco. Este tiene prioridad porque es el que más va a quitar. Así que empieza a dispararle así, poco a poco. Oye, Vi, ¿no te ha cambiado el color del pelo? Oye, no, en serio, Vi, ¿te ha cambiado el color del... ¿Estás bien? Oye, tú no deberías poder disparar dos veces, así por curiosidad. No tienes balas, ¿verdad? Y no me vas a dejar recargar en el mismo turno porque sería ponérmelo demasiado fácil. Te ha cambiado el color del pelo, de verdad. Me gustaría seleccionarte, pero el juego no me deja. Míralo. He hecho zoom sin querer hacia arriba y pensaba que es que había links también encima del... Encima del... De la nave, que es lo que ya me faltaba. Vale. Tu misil ha hecho buenas cosas. Pero Dios, déjame cambiar de personaje, juego. No me odies. Madre mía, tenemos que defender. Yo creo que vamos a tener que atrinchearnos en esta zona o algo así. Madre mía, no es imposible. Estamos... Estamos fuck it mil veces. Lo bueno es que ya empiezan a ser menos. Ese me cae mal. Este tampoco me cae muy bien, que digamos. Ah, y se nos está olvidando aquí un mutón. Que no le estamos haciendo ni puñetero caso y tal vez no sería mala idea matarlo. Vamos a ponerte aquí por lo menos, por ejemplo. A ver a qué le puedes disparar, si a algo... Esto no es dispararle a nada. Otra cosa. Humo. Granada de humo. ¿Qué rango tienes? Y llega hacia... No llegas hacia... Eso es malo. No sería mala idea proteger a este. También. Incluso a lo mejor se lo tiro muy por aquí hasta nos protegemos a todos. Vamos a calcular aquí la tangente de la hipotenusa. A ver si nos protege el humo porque... No me gusta todo lo que viene por ahí adelante. Eso está bien. Estaría bien matar a eso. No te voy a decir que no. A ver. Ahora mismo... Lo más importante... No va a ser hacer daño a ese enemigo. Va a ser reducir el número de enemigos. Así que... Vamos a matar a ese mutón. Debería moverte a otro sitio. Pero es que me parece que está la cosa... Que no nos deja movernos demasiado. A ver. ¿Qué van a hacer? ¿Y cuántas veces me voy a tener que cagar en su padre? No tires granada. No tires granada. Au. Esta te la voy a devolver. No sabes dónde te has metido, cabrón. No le cures. Vale. No, pero esto es lo que ya es lo que me faltaba, pero... ¿En qué zoológico nos hemos metido? ¿Y por qué vemos más allá de los límites del...? No. ¿Qué me cuentas? Bueno, el humo no ha servido de una puta mierda. ¿Por qué hay tres crisálidas que han salido de la nada? Me va a cagar en el bolsillo mágico de Doraemon y en su puta madre. Porque no hacen nada más que salir alienígenas. Tú vete. 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 No quiero saber nada de ti. Vete. Más lejos. ¿Pero por qué has llamado a tus amigos? Bueno, esto es ridículo. Esto empieza a rozar lo absurdo de una... Ni siquiera... O sea, que sí que tienes para disparar, pero no has hecho los dos disparos antes porque no has querido, ¿no? Vale, esa crisálida tiene que morir. Eso también tiene que morir. Eso... No... No sé por dónde empezar. Y no me quedan misiles. Lo cual es una desventaja. Vale. Robot. Robot. Algún día... ¿Tú a qué puedes matar? Nueve de daño. ¿Cuánta vida tiene eso? Nueve de daño. Perfecto y estupendo. Ahora la crisálida. Aún puedo huir. Como un maldito valiente. Que es una opción que no se me debe olvidar. Pero tú, si puedo matarte, te mato. Muérete. Uy, la explosión me va a hacer daño. No me acordaba. Ups. Ah... Fuera. Fuera. No. ¿Heridas críticas? Tenía un toque de vida. No me estafes. Oh, mierda. Necesito un medicastro. Solo me queda... Vale, vamos a ver. Han explotado más cosas de las que deberían ahí. Usualmente me quitan tres de vida. Vamos a ver. Tengo que matar a eso. Eso es evidente. Oh, mierda. Demasiada gente. Demasiado cerca. Esas cosas. No sabía que explotaban tan bien los motores de los huevos. Tú tienes un botiquín. No llegas a curarla. Por lo visto. Aunque puedo intentarlo. Dame la opción de... Puedo estabilizar. Tengo tres turnos para hacerlo. O sea que tampoco me va a poder la ansia. Tú estás mejor muerto que vivo. No te ofendas, pero es verdad. No me toques los cojones pesados. A ver, alguien que no esté visco. Gracias. A ver, el apoyo también puede revivir. Y el apoyo también puede acercarse a una zona donde esté mejor que ahí. Por ejemplo, aquí abajo. Acabo de recordar que necesito vivo al personaje que tenga en los superpoderes estos psíquicos obligatoriamente para pasar en el juego. O sea que es una prioridad más grande todavía que antes. Vale. Vi. Tú ahí estás. Muy bien. No pienso moverte por nada del mundo. Ese tío... No me importaría que muriera. Bien. Ahora, tengo mucha gente que está medio muerta, pero no del todo. Y he malgastado el doble toque seguramente. A ver, pesado aguanta como un campeón, ¿eh? Eso no es aguantar como un campeón. Ahora de repente la gente se está envalentonando y eso no me gusta. Tiene el peor ángulo del mundo. Veamos cómo acierta. Ahí está. Vale. Vamos a jugar a un juego que se llama... Tengo que estabilizar al pesado para que estabilice a la otra en el siguiente turno. Menos mal. Por Dios, si matas a este ya me hundes. Bueno. La cosa no va contigo, Vi. Vamos a ocultarnos y recargar. Tú tienes que recargar también. Así que tenemos menos gente para poder matar. Vale. Esto es una mierda. Creo que tengo el botiquín mejorado. Con un poco de suerte puedo revivir... Y después... Revivir con bastante vida a la gente. Robot. Vamos a atraer a las balas. Mucho y bien. ¿Por qué no estás volando? ¿Has aterrizado? Vuela otra vez. Se libre. Vamos a ponernos en medio de toda la refriega. Buenos días. Queremos recibir balas. Y ahora que están entretenidos... Vamos a empezar a revivir gente. Madre mía, que no hay ni coberturas aquí. Estabiliza. Estabiliza. ¿A quién estás estabilizando? Perdóname. Porque no veo una puta mierda. Necesito que estabilices... Primero al pesado. Y el pesado puede estabilizar al otro. Ah. No me está marcando nada en realidad. Tenemos que suponer que... Estamos haciendo lo correcto. No me deja otra acción. Bien. Ha estabilizado al pesado. Pesado, dime que puedo usarte este turno y no solo el siguiente. Solo puedo usarte el siguiente. Solo puedo usarle el siguiente. Mierda. El siguiente turno tengo que revivir a la otra. Bueno, tú. Dispárale. A ese o a algún otro. Ese es un poco pesado. Debería morir, pero este es más importante. Más posibilidades. Necesito reducir su número. Me gustaría ver cuánta vida tiene. Vale, está a punto de morir. Ese está perfecto. Y ese ni siquiera lo tengo en cuenta. Este hace más daño. Pero el porcentaje que tengo no es gran cosa. Pero hay que arriesgarnos. Bien. Bien, bien, bien. Un nuevo criticazo le ha hecho. Ahora lo haces. Por favor, dispararle al ciberdig. O sea, a mi robot que está ahí. A ese, por favor. No, tú. Deja de ser inteligente. Dispárale al bicho. Al robot volador. Bien. Así mejor. Así está bien. Tú, vete. No, vete más. Vete más. Y no llames a nadie esta vez. Madre mía, ese arma tiene más peligro. Bien. Vale. Ah, perdón. Nos falta este. Este ya no falla. Vale. Hasta luego, bisp. Ha sido un placer. Vamos a ver si podemos, en este turno que tenemos a toda la gente recargada, prioridades. Vamos. Un momento. Tú. Oye. ¿Cómo que se puede reanimar? Ya te he reanimado. Ya te he reanimado. No he comprado la... Oh. No he comprado la ventaja de que se reanime de verdad la gente en la propia misión. Juraría que sí. Lo malo de tener dos partidas es que... Ya no recuerdo lo que he hecho en una y lo que he hecho en otra. O sea, no he comprado la opción de... No, sí. La he tenido... La tuve que comprar. El asalto de la otra misión que reanimé. Sí que participó luego en la pelea. Que lo tuve que mandar en plan cobarde. ¿Por qué tú no te has despertado, desgraciado? Te necesito para que reanimes a la otra. Pero no te apetece levantarte. Bueno, pues el juego tiene unos cuantos bugs que me vienen muy bien. A ver. Aún hay una posibilidad. Que es que todo muera en este turno. Que no va a ocurrir. Así que ni lo tengo en cuenta. Vamos a ver. Si Jesucristo baja y me saluda, con B podría matar a este. Si no... Tendría que optar por matar a ese otro. Vamos a ver la otra. No, no, no. Quieto, parado. Tú ves al... Tú ves a este. Tampoco tienes una gran probabilidad. Y nada más que me queda el apoyo que tampoco... Madre mía. Necesito que este tío muera en este turno. Si muere en este turno todo va bien. Es más, necesito que la mate esta. Porque así B puede matar a otro. Porque como la otra no tiene una mierda de visión... Y no puedo esperar un turno más. Para moverla a otro sitio. Es lo único que puedo hacer. Si cuela, cuela. Si no, pues nada. Hazle un crítico de esos buenos y mátalo. Bien. Me están dando esperanzas. Pero como este juego... No te puedes fiar. No me voy a emocionar demasiado. Ese tiene que morir. Y este también tiene que morir. Este tiene más vida y más porcentaje de matarlo. Así que el crítico es para él. B, ¿por qué te ha cambiado el color del pelo? De hecho... Te ha cambiado el color del pelo. Creo que te ha cambiado la cara también. Te ha cambiado el color del pelo a uno que ni siquiera es tu original. Porque el pelo era... Era negro. Originalmente. ¿Qué te ha pasado, B? Tú antes molabas. Mátalo. Ya. Muere. No falles. Toma ya. No. Espérate un momento. Me falta el... Nuevo. Bicho. Nuevo. Hijo de puta. Me faltaba uno. Me he emocionado para nada. Y aún la podemos cagar. Porque si ahora me muevo a un sitio malo... ¿Por qué no te has reanimado, estúpido desgraciado? Le he dado a reanimar, estoy seguro. No me he curado las heridas. Lo sabe bien Dios. Vamos a bajar aquí abajo. Pero no sé por qué el pesado no se ha reanimado. Ponte en guardia mismo. Pero no sé por qué el pesado no se ha reanimado. Ha caído. El pesado sigue dormiendo. Sigue echándose la siesta. Hay más alienígenas todavía. ¿Por qué mi pesado ha decidido no despertarse? Porque si llego a saber que mi pesado no se va a despertar, curo a la otra. Que para ello... Que para eso me iban a dar ventaja... Se puede reanimar. El juego ha decidido... El juego ha decidido minimizarse. Entre otras cosas. El juego ha decidido también dejar de grabar, por lo visto. Así que ya estamos grabando otra vez. Pero hoy todo va bien. Nada falla. No tenía que haber grabado esto. Tenía que haberme esperado a estar donde suelo grabar normalmente. Para así por lo menos... Que todo el plan técnico saliera bien. Y sin embargo no. Vale. Vale. ¿Qué coño hago yo con mi vida ahora? ¡Bee! Luego tenemos que hablar del cambio de color de pelo. Pero... Tira pa'lante. También hay más alienígenas en algún sitio. Seguramente por aquí. Según la otra camper. Cosa que no debería asomarme aquí. Por nada del mundo vamos a descubrirlo. Así que... Bueno. Bloqueo. Thompson. Tu puta madre. Vamos a movernos de sitio de una vez. Que ya era hora de sacarte de ahí. Que no veías nada. Ahora. El nuevo este se está ganando las garbanzos bien. Espero que no muera. Ahora. Tenemos aquí una cobertura. Cobertura es igual a bueno. Pesado durmiendo. No. Pero... Necesito que las campers le puedan apoyar. Así que te vas a quedar aquí un turno más. Tú... Yo qué sé. Están súper por aquí. La gente se mueve de... Porque si esto no pasaba antes. ¿Qué coño pasa? Hola. Estoy aquí. Ya sabes dónde estoy. Vale. Ya lo sé. Luego voy. Mañana. Primera orden del día. Te lo digo ya. ¿Por qué no te has levantado? Estúpido pesado. En serio. Te levanto y vivo a la otra. Todos contentos. Todos vivos. Misión cojonuda. Se sacrifica el bis por algo. No porque te apetecía a ti quedarte echando la siesta. Me parece una falta de respeto muy grande. Y la cámara no ayuda. Quiero poner a B. Oh Dios. Aquí tampoco. Aquí. Ahí. Solo hemos tenido que dar la vuelta entera al mapa. A ver si aparece la otra crisálida le damos por culo también. Tengo visión para todo. Y a ti te voy a poner, por ejemplo, ahí abajo si llegara. Pero no llego. Qué puta mierda. Pues te voy a poner aquí. Tú ves avanzando posiciones. Pero no mucho. Sí, sí, sí. Ya aparecerá. Ya saldrá a saludar. Estúpido pesado macho de verdad. O sea que hay muchos cadáveres y no se ha podido levantar de... Me han matado a... La anteriormente conocida como lápida. Ahora conocida como calcetines. Y en el futuro todos conocidos como cadáveres. Porque... Me pasan una... En serio. Me pasan cosas que no le pasa a nadie más. Vi en guardia. Tú en guardia también. Y tú. Vamos a ver si... Antes no había una cobertura aquí. ¿Qué ha pasado con ella? Podemos correr hacia esta. Pero no va a ser la idea más inteligente del mundo. He dejado a los dos en guardia para que si ven algo... Lo acribillen. Esperemos que funcione. La crisálida no parece tener huevos a aparecer. No le culpo. Ahora. Esperaba que sí que apareciera el otro tonto. El otro tonto ha decidido no aparecer. Porque estaba muy feliz aquí en guardia. Tenía que haber tirado... La bolica. A ver si lo veía. En lugar de tener que arriesgar a este. ¿Dónde se ha metido el desgraciado? ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que es que esta es una nave de las grandes. Pero yo estoy casi seguro de que han aparecido todos los alienígenas en la primera habitación. O estaban por aquí y han decidido todos venir a la fiesta. Eso espero. Porque si no... Aún pueden aparecer más... Cosas más cabronas. Y eso ya sí que no... No me gusta. Lo que el puto pesado se va a pasar la misión durmiendo. Desgraciado. Bueno, pues yo no me pienso mover. Que salgan ellos. Ya han venido desde el quinto pino. Sí, lo he oído, pero no me apetece ir. Vamos a ver. Una última vez. ¿Por qué coño no lo ves ahora? Se ha vuelto. Bueno. No le voy a meter prisa. Si no quiere venir... Que no venga. Ya, no me corre ninguna prisa. Debería mover a las campers. Pero es que aquí están muy bien por ahora. El siguiente turno las muevo. Se me ha vuelto a olvidar de tirar la puta bola. A ver si veo dónde está el otro... El otro mutón. Vale. Ahora sí. ¿Puedes llegar hacia lo que es fuera de la puerta? Sí. Vamos a ver dónde coño está el subnormal. No flotes en el aire. Que está feo. Vemos absolutamente nada. No me sorprendo. Me están hichando los cojones. Vamos a tomar un desvío. Vamos a buscar a las estúpidas crisálidas. Y luego ya volvemos aquí. Tú puedes volver a tu posición. ¿Qué es eso? Vi con ella. Ah, vi puede correr más. Ah, armadura fantasma contrapesada. Johnson, Johnson. ¿Dónde te meto? Porque seguro que si te meto por aquí aún eres capaz de ver a alguien. Ahí está. Es una estúpida crisálida nada más. No corras tanto. Pero bueno. Pero bueno. ¿Desde cuándo pueden correr jodidamente? Pero que me estás estafando ya. Me cago en tu puta calavera. Vale. La estúpida crisálida muerta. Digo, de aquí no la verá. Pero sí. Ahora ve un... Ve de la hostia. Vale. Vamos a volver a avanzar. Ya he conseguido pisarme en el pie otra vez. Y quitarme más vida innecesariamente. Vamos a asegurar que aquí no haya nadie. Y vamos a buscar al estúpido... Mutón mejorado este. ¿Cómo se llame? Que no recuerdo el nombre que tenían estos, la verdad. Y en el juego... En el juego básicamente a partir de... Dentro de un par de misiones van a sustituir a los mutones normales por mutones de esos. Vale. Está por ahí. Me encanta tener a cuatro personas vivas y solo poder usar a tres. Espero que esté vivo. Como haya decidido morirse aún así, aún después de revivirle, ya esto sería la novedad. Esto sería ya la risa máxima. A ver. Cámara. No. Jodas. Vamos a asomarnos a ver qué hay detrás de la última frontera. Nada por ahora. Y así queremos que siga siguiendo. Vale. Se ha ido lejos. Se ha ido la hostia de lejos. Necesito que subas de rango para tener los tres botiquines, eh. Va a ser una prioridad. Bueno. Tenía que serlo ya. Te he llevado a la misión a ver si subía, pero... No he podido hacer mucho más. A ver. No salgas todavía. Necesito que las campers estén en buena posición. No aquí en medio de la nada. Sí, sí, sí. ¿Oís eso? Ahora, ahora espérate que voy. Sabes, que me has mandado aquí a todo el ejército. Y ahora espérate que voy. Vi, tú eres vi. Te puedo hacer invisible, así que... Vale, no está mal. No me parece mala opción tampoco, o sea, de hacerme invisible. Aunque no se vea nadie, pero pueden salir de la nada, como ya hemos descubierto. No, te quería volver a mover, pero ya está hecho. Vale. Recarga, por ejemplo, ¿por qué? Hazme caso, soy tu jefe. Vale. Vamos a ver si hemos salido por aquí también. Nada. Pasar de día, qué oscuro está todo, macho. No te voy a mover ahí, no todavía, no, 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 no. Está por el pasillo central. Bien. ¿Quién quiere ponerse en guardia? Tiene que haber recargado a Vi. Pero es que no quería haber movido su segundo turno. Pensaba que tenía seleccionada la otra. Y... Tampoco se le ve. No pienso moverme. Todo es en guardia. Si quiere aparecer, culpa suya. No quiere aparecer. Re... 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 Recarga, bien. ¿Qué hago? Ni siquiera me quedan bolicas pa' ver. A ver, siempre puedo recular. A no ser que esté en guardia, claro. Hola. No hay nadie. Vale. Siguiente cobertura, entonces. Estoy suicidando al tío este. Aún queda la última sala. Donde usualmente es donde están los... Los enemigos más... Fuertes, más chungos. Pero... Esta vez no hay nada. O sea, no sé si... No quiero decir que esta vez no hay nada. No sé ni lo que estoy diciendo. Quiero decir que... Han salido todo muy al principio. No sé si habrá algo o no. Tampoco... Lo que no hay nada es aquí. Y... Cosa que medianamente agradezco. Espero... Supongo que estará en alguna de estas dos salas. No lo veas... Bien, bien, bien. Estas... Tengo un dilema moral. Si las muevo para adelante no pueden disparar en el siguiente... O sea, en este turno. En el siguiente, sí. Va, vamos para allá. Otra cosa que quiero hacer es dejarlas en el tejado. Aunque... Depende de lo que ocurra en este siguiente turno. El tejado, lo bueno es que... Estás arriba. Tienes ventaja por ello. Pero no tienes... No tienes mucha visibilidad. Está en esta sala casi seguro. Vale. A B, que es la que más quita, la he dejado en el lado incorrecto. Tú te vas a mover para ver dónde está. Venga, hombre. Bueno, esto ya no es normal. Aquí... No sé si tengo visibilidad a esta esquina. Aún podría estar el tío aquí. ¡Ah, no me has visto! Y no lo voy a descartar. Porque en lugar de ponerme aquí, me voy a poner en... Luego sí eso. No me fío. Me hacen muchas falsedades en este puñetero juego. Ya... Ya no pienso dar nada por... Por supuesto. Es que luego me la lían. Vamos a ver. Vivas a avanzar aquí. Porque a lo mejor lo ves si pasa eso. Y tú también. Ahora está en el otro lado. ¿Qué significa eso? Está en la sala... No lo entiendo. A lo mejor es que quiere decir que está en la última sala. Estoy aquí tonteando, pero... Me falta un pesado. Me falta... Bueno, un mutón pesado. Lo voy a llamar porque no me acuerdo del nombre. ¿Dónde mierda se ha metido? No sé qué hacer. No sé dónde meterme. Yo te digo, todavía no estoy seguro de que aquí no haya nadie. Pero vamos a suponer que el juego ha... Vamos a ver. Ahí no hay pared, ¿verdad? O sea, deberías poder ver lo que... No hay pared. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, bien. No me fío. No me fío del puto juego. Ya me la ha metido doblada suficientes veces. Como para no fiarme. Ahora, si me pongo aquí, las campers a lo mejor no van a ver nada. Así que, ¿dónde estás? Ahora estás bien. Tú te voy a poner al otro lado. Porque la simetría es bella. Vamos a ver si aparece alguno. No. Ahora está más para allá. Se está moviendo. ¿Ha salido de la habitación esa? Un momento. Tú no eres muto, empezado. Solo tienes dos de vida. ¿Tú? ¿Cuándo te fuiste? Hay más gente de la que pensaba aquí. Eso no es bueno. Subir ahí arriba es suicida. Vamos por los lados. El juego ha dicho que estaban más o menos por aquí. Así que no quiero correr. Cobertura completa. Gracias. Si ves algo por el camino, me lo dices. Vale. Ahí estás. Bien por ahora. Creo que vamos a ir avanzando todos en grupete. Por aquí. ¿Dónde te puedo meter? Aquí hay otra cobertura completa, ¿verdad? Pues ahí te quedas escondida. Esta no llega. A ver. ¿Podría venir alguna alienígena moviéndose así, normal? Llegar hasta un sitio donde poderme disparar si dejo a la otra camper aquí. Sí. O sea que... Cambio de planes. Tú te vas a volver por aquí. Y esperemos no encontrarnos nada por aquí fuera. Ahí, ahí. Están viniendo. Están rodeando la esquina. Efectivamente. Están todos en cobertura completa en sitios donde ni siquiera ves. Pero eso no le impide hacer cosas así. Claro. Bueno, más te vale por tu puta madre que seas el último alienígena. 10. 55% de daño nada más. Ahí la otra camper. Bueno. Acá ahora o cruz. Mierda. Y claro, no... Sí que puedo usar el doble toque. Vale. O sea, posible. Hay una última cosa que puedo hacer. Que disparar con la pistola. Esto es cobertura, vale. No veas a más alienígenas. Ponte la pistola. 95% de acierto. Aún es capaz de fallarlo. Eres el último alienígena, dime que sí. La operación ha sido un éxito. Tu puta madre. Cobardes. Vale. Ah, cobardes. Vale. Solo había 19 alienígenas. 17 de ellos, todos en una puta misma habitación. Y... Solo me han matado a dos agentes de XCOM porque el otro estaba echándose la siesta durante... Podía haber muerto nada más que el bisp. He hecho como para que solo muera el bisp. Pero el juego ha decidido que se me queda echando la siesta el puto... Encima asciende. Ascendió mientras dormía. Claro. Me han matado a la gente con poderes. Y ahora entrenar a otro va a ser súper complicado. Bueno. Por lo menos... Claro. Es que está vivo y coleando. Pero ha decidido... En serio. He comprado la mejora, ¿verdad? En la misión anterior o hace dos misiones. Reviví... Sí, reviví a un asalto. Y el asalto despertó en esa misión y participó como el resto de personas. No se quedó durmiendo. He mejorado el botiquín. Estoy seguro. Permite otro cohete. Lo cual va a ser bueno. Concede daño adicional. En función del nivel tecnológico del arma equipada. Esto puede ser bueno. Creo que no llega a tener nunca un pesado al máximo rango. Es la primera vez que lo voy a ver. Claro que este no se ha merecido del ascenso. Vamos. Nada. Pero... Ni de lejos. En contención de todas las habilidades que ejercen efecto sobre un área. Vale. No tengo puesto contención. O sea que no me vale. O sea que... Artificiero. Y estoy mirando... Ah, vale. Sí. Eso era bueno. Más misiles. Los misiles son buenos. Autosidad de mutón... Ah, mutón de élite. Son unos cabrones. Y un poco cobardes por lo visto. Vale, bien. Menos mal que he comprado lo de que la gente vuelva antes al... A la batalla. Porque es que aún así... ¿Cuánto tiempo de baja van a estar? Ah, 5, 8 y 6 días. Esto sería el doble creo. 10, 16 y 12. No sé si es exactamente el doble, pero mucho. Y no me han dado ni siquiera dinero por hacer esta misión creo. Espérate. Tenemos cosas que vender seguro. A ver cómo se lo pasan. Vale. Tengo dos quirófanos que vender. Uno de estos. No es una gran cantidad de dinero, pero ahora mismo para mí es bastante. O 8 de estos. Eso es bueno. 160. Ahora empezamos a hablar. Bien. Vale. Dame dinero. 222 créditos. Me gusta. Solo hemos tenido que matar a uno de nuestros... ¿La única asalto? No. Tengo otro asalto. Pero bueno. Tenía máximo rango. Y tenía... Porque claro. Tengo que mirarlo. Vamos a ver. Un momento. Antes de terminar este vídeo. Necesito mirar. Tengo el botiquín mejorado. ¿El botiquín mejorado? Creemos que sea posible aumentar la capacidad curativa de nuestra carga. No, pero... Espérate un momento. Pero también había otra puta gilipollez. ¿No? De... O era una ventaja del... Sé que está en algún sitio. ¿Era una ventaja del cuartel? Academia de oficiales. Recuperación rápida. No. No te mueras. ¿Es esto? No. Estaba en algún sitio. No me lo he inventado. No. Un segundo. ¿Era una ventaja del apoyo? ¿Era una ventaja de apoyo? Hostia. Puede ser una ventaja de apoyo. ¿Por qué le ponen las cosas en 20 sitios? Vamos a ver algún apoyo que tenga aquí. Tú, que no estás muerto. Tú, que no estás muerto. No has subido el rango, así que... ¿Qué cojones? Le he cambiado el arma sin querer. No pasa nada. No pasa nada. Vale, ahora te voy a poner. A ver. En habilidades, hostia. Estoy ciego. Puede que sea alguna ventaja de estas de aquí. No contaba con eso. Es probable que fuera una ventaja de apoyo. Y entonces... Lo haya hecho yo mal. Pensando que es que iba a revivir. Iba a... Cuando reviva a esa persona. Iba a seguir en la batalla. Es una ventaja de apoyo, seguro. Estaba casi seguro que era una ventaja de... ¿De la academia de oficiales? ¿O de otra mierda de estas? ¿O del objeto? Pero no lo sé ahora. Seguramente sea ventaja de apoyo. Y lo haya hecho yo mal. Sin querer. Pensando que es que, claro. Yo lo tenía planeadísimo. Digo, vale. Revivo a este. Este revive al otro. Y todos reviven. Perfecto. Nope. Necesito subir otra vez a la gente de rango. Y no tengo... La cosa está jodida. Por lo menos no he aumentado el pánico en ningún sitio. Pero ya me saldrá otra misión de esas inmediatas. En la que me joderán más. Y tengo que reconstruir el bisp. Bueno, tengo dinero. Tengo que planificar qué hago con ese dinero. Así que nos vemos el próximo día. Hasta luego. No entiendo. Tengo tiempo. Gracias.